Música Amigos, estamos en Dominicanes Vida, Edmundo le desmayó. A Odelicia estamos hoy compartiendo este espacio. Edmundo, tú sabes que el Banco Mundial dio una información a propósito de que hemos estado en estos días hablando de educación en el país. Y tú sabes los números tan bajos que tenemos en la educación. Realmente en estos dos años y medio no hemos tenido educación en el país. No, un desastre. Aquí no hay educación. Un desastre. La educación desde antes de la pandemia fueron dos años y post pandemia dos años y medio perdidos. Dice el Banco Mundial que tú sabes cómo afecta esa pérdida de docencia, esa falta de conocimiento de los niños y jóvenes cuando sean adultos, recibirán un 25% menos de los ingresos que debería ganar un adulto. Escúchame bien. De por sí se gana poco. Pero de lo poco que se pueda ganar siendo adulto, un 25% menos por la falta de esas habilidades, de ese conocimiento que no están recibiendo por, primero por la pandemia y dos, en este caso en nuestro país, señores, porque hemos tenido un ministerio de educación que no hay forma de que eso arranque, no hay forma de que eso funcione, no hay forma de que sea eficiente. Es decir, hay como un limbo en la educación. No, pero no es que se ha mantenido igual, porque si se hubiese mantenido igual a lo que estaba pasando, bueno, es que ha venido desmejorando de una manera sostenida. Es verdad. Usted busca todos los renglones que tienen que ver con educación y todo está mal. Mal. Antes se estaban construyendo aulas, ahora ya no se construye. No. Pero el volumen de estudiantes se incrementa cada año. Sí. Eso quiere decir que el déficit de aulas se incrementa cada año. Sí. Hay un lío con las computadoras. El desayuno escolar ha desaparecido. Hay un lío con los libros. El desayuno escolar desapareció. En semana estaban dando masita vacía a los niños. Yo tengo una denuncia, masita vacía a los niños. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Un lío. Han armado un lío con todos los suplidores del desayuno escolar. Y al final del camino, quien está pagando por todo esto es el estudiante. Los niños con hambre. ¿Qué ha hecho este nuevo ministro de Educación? ¿Qué ha hecho? Dos cosas. ¿Qué? Criticar. Ah, sí. Al anterior. Y denunciar al anterior. Pero no lo someten. E enviar, enviar los estudiantes de las escuelas a los colegios privados. Es verdad. Ya es el único que ha hecho. Es una cosa. Pero no ha resuelto el nudo que hay con el tema de las escuelas que están para reparar. Sí. Escuelas que no tienen agua. Sí. Que no tienen luz. No tienen baño. Que no tienen baño. Que no tienen ventanas. Sí. Hay como 7 mil escuelas que hay que finalizar y este gobierno no hace nada. Dieron computadoras pero vacías, sin el contenido. Un sistema, no dieron los uniformes, no dieron la mochila, no dieron los utiliculares, no dieron la computadora, nada han hecho. Nada. Lo único que se ha hecho es privatizar, a propósito de que se la acuse de privatizar, es privatizar la escuela privada porque los estudiantes, con el alegato de que no hay escuelas suficientes, de que no las repararon, están mandando a los estudiantes para los colegios privados. Gran, gran, gran iniciativa. Entonces eso significa que esta generación de jóvenes y niños serán unos adultos que por esa falta de conocimiento, por estos descuidos de hoy, van a tener un 25% menos de ingresos que otros que sí recibieron una buena educación, que aquí, léase, los ricos, claro, media alta, el rico, es decir, que el pobre, esa brecha, se sigue agrandando entre la brecha, entre la educación de rico y el pobre y lo único que iguala al pobre y al rico es la buena educación. Es la buena educación. Entonces estamos aumentando y discriminando a los pobres y agrandando la brecha y el beneficio para los ricos, que son los que entonces pueden optar por esas grandes becas, esas becas importantes que se traen porque el niño que no tiene una buena educación no puede. No, y que además si no tienen las becas tienen para pagarse los estudios. También, pero sí, pero los ricos aquí son ricos, pero tú vas a ver las becas y tú ves que son ricos que la aprovechan. Aquí hay un disparate. Un disparate. Sí. ¿En qué sentido? Usted le da una beca a un estudiante pobre. Sí. Muy bueno, un estudiante meritorio. Sí. Pero no le da para que se mantenga. No la puede coger. Porque un pobre que vive en Capotillo. Sí. Pero el muchacho es una excepción y es un excelente estudiante. Sí. Se ganó una beca para ir para España, pero nada más le pagan la docencia. ¿Y cómo se mantiene? Sí. Y unos padres aquí que no pueden ir con su alma. ¿Cómo se mantiene? Usted tiene que pagárselo todo ese estudiante. Es una contradicción, es un disparate. Es la ayuda, el apoyo que tiene que verse no como un sacrificio del Estado, sino como una inversión. Una retribución desde los que pagamos los impuestos. Para tener mano de obra calificada. Sí. Para importar esos conocimientos de países desarrollados. De Estados Unidos, de Francia, de España, ¿dónde lo envíen? Sí. Para que traiga ese know-how, ese conocimiento y lo pueda aplicar aquí. Que eso es una riqueza. Y además crearle las condiciones para que ese tipo de profesional pueda quedarse aquí, pueda tener un buen salario, o si es emprendedor, se le pueda apoyarle. Se le pueda apoyar para que aplique ese conocimiento, ese nuevo modelo de empresa. Así es. Es más sofisticada, más avanzada. No, no, no. Es, se le da a uno de clase media alta. Sí. O un rico que puede pagar la estancia. Si tú buscas los récords, hay muchos ricos que son los que tienen acceso a esas becas. Porque son los que saben inglés. Aquí el pobre recibe inglés del mundo. Pero... La mayoría no saben inglés. Pero en estos días... Entonces no pueden optar. Esa semana yo conseguí una beca para mis muchachitos, pero la exigencia en las mejores universidades de Turquía, y el requisito principal era saber inglés. Ve a ver cuánto yo conseguí. Ninguno pudo optar porque eran pobres. Entonces, fíjate lo siguiente. Y no se les da inglés en la escuela. A propósito del inglés. Sí. A propósito del inglés. Que también ese otro... Hay un lío. No se les da inglés a los niños. Hay un lío ahora. Hay un lío. Hay un lío con una institución. Es que no tenemos educación. Un lío con una institución, con Infocan, ¿eh? Sí, sí. Con Infocan y el Instituto de los Profesores Bilingües. Bilingües. Ok. Para impartir y hacer ya una normalidad. Bilingües a los estudiantes. Que los estudiantes dominicanos salieran bilingües. Ya le armaron un lío. Hay un lío. Ya le armaron un lío. Y anularon el contrato. Al final del camino, además de que violaron su contrato, porque lo que quieren es que sea un perremejista. Porque eso es todo, ¿eh? Eso es todo. El caso es que ese contrato, que evidentemente debe de ser jugoso, porque cuando se ha dado un contrato para dar ingreso en todo el sistema escolar, a nivel de escuela pública, debe de ser mucho dinero. Ah, no. Pero ya el tema es que ese que se fajó... Sí. Hacer su proyecto. Hacer su proyecto. Que había ejecutado varios proyectos antes. Ahora quieren, de seguro, que es que sea un perremejista que se gane esos cuantos. Es posible. Entonces, mientras tanto... Los niños no tienen... Lo mismo que ha pasado con los suplidores. Con los suplidores. Del desayuno y la escuela. Sí. Y el almuerzo. Sí. Lo que pasa es que quieren que sean perremejistas, que se gane esos cuantos. Oye, pero en mi provincia... Mientras tanto... Oye, en mi provincia, eso que tú estás diciendo es tan así, que en mi provincia yo escuché una conversación entre un dirigente del PRM con el senador, diciéndole al senador que era un flojo, que era un flojo, que bueno era el otro senador que había, que tenía toda esa gente del PLD sirviendo la comida, que esa gente había que sacar, que no podía haber un solo peledeísta sirviendo desayuno. Escucha bien. O sea, no se fijan en si da un servicio bueno, si es un presa o no. Es que tienen que ser gente del PRM, aunque no tengan compañía de eso, aunque no sepan de eso. Tenían que ser dirigentes del PRM que lleve la comida. Bueno, pues así se hizo. ¿Y qué pasó? Le están dando más cita vacía a los niños de esa maná. Mira, porque yo te voy a decir lo siguiente. Ustedes quieren que sean los PRMistas. Miren, yo hasta estoy de acuerdo. Pero primero tienen que organizarse el mundo. Pero tienen que hacer... Garantizar un buen servicio. Pero escúchame, ve introduciendo al paso en la manera en que ese PRMista realmente se prepara para dar un servicio de calidad. Pero es que ellos no quieren eso. Porque tú no puedes cambiar a una persona que está dando un servicio de calidad, que ya tiene una operatividad en el servicio. Sí. Que ya tiene una experiencia para tú poner a un PRMista que no tiene conocimiento, que no tiene los equipos. Sí. Y luego armar... Un improvisado. Armar este jodido lío que hay con la educación. Un desastre. Un desastre. Es un desastre. Un desastre. Eso es un desastre. Mira, yo voy a cambiar del tema de la educación porque cuando hablo de educación es como tan... tan... tan desastre que uno como que se irrita porque uno lo vive en sus comunidades. La gente con sus denuncias, gente cancelada en el mismo Ministerio de Educación que no le han pagado sus prestaciones laborales, gente conserje, gente humilde. Como la señora Altagracia King en una escuela de Samaral, le deben 125 mil pesos. Ahí tengo yo la denuncia y no le pagan sus prestaciones. Educación es un desastre. Edmundo, para que no me suba yo aquí de la temperatura, voy a acabar el tema de educación. Mira, voy a pasar al tema de la trata. Mira, atraparon, desmantelaron unos puntos, digamos que unas piezas de la red de trata de personas. La operación frontera, el Ministerio Público acaba de someter a, por ejemplo, incluidos militares. Me llamó la atención, Edmundo, que no veo a migración. Dentro del operativo que realiza con el Ministerio Público, la Policía Nacional y una agencia de los Estados Unidos, una ONG de los Estados Unidos, son quienes hacen el operativo, detectan la red, hacen la investigación y todo y participan en el arresto, en todo lo de la inteligencia para atrapar a esos delincuentes. Y es una red que se encarga de traer haitianos, mujeres y niños haitianos, a territorio dominicano, en el que participaron, pues, miembros del ejército dominicano. Los segundo tenientes, José Dolores Hernández Meregildo y Julio César Pujo Montero, los sargentos Rafael Contreras, Rafael Sabalapeña y el cabo Lisandro Javier. Se dedicaban a financiar, dice el Ministerio Público, a transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados. Eso no es nada nuevo porque sabemos que para poder funcionar el ilícito tiene que ser con la, con el apoyo de los militares, pero es muy penoso que los encargados de cuidar la soberanía, de cuidar la frontera, porque puede ser cualquier otro, pero oye, los guardias metidos en eso, es doloroso y de verdad eso es lamentable. Y en Puerto Plata, que es una zona turística, atraparon también a personas que cobraban 150 dólares por menores de edad, eso se ve mucho en las zonas turísticas, menores de edad que las explotan sexualmente a esos extranjeros y ahí atraparon a dos señores vinculados a una red de trata de personas en Puerto Plata, se les acusa de captar menores en escuelas y colegios, hay que cuidar a nuestros niños, cuyas edades oscilan entre 12 y 16 años, menores de esas edades, para ofrecer servicio sexual en un hotel para adultos. Los explotadores cobraban 150 dólares por cada servicio de esos niños explotados, la verdad que eso es lamentable y esto tiene mucho que ver con estos arrestos, con el tema de la ley de trata, como que lo relaciona con la nueva ley de trata de personas y explotación inmigrantes, que se quiere, que el gobierno lo retiró del Congreso porque la sociedad de la opinión pública pues lo rechazó y que Leonel dice que ese proyecto retirado por el gobierno de trata de personas pues está basado en el principio de la no devolución, es decir, que el que entra no se puede devolver, porque que entren los migrantes ocurre en cualquier parte del mundo, pero hay que devolverlos, pero ese proyecto que retiró el gobierno pues dice Leonel que está bien retirado, que ya no va a resucitar más y que el error de ese proyecto es que se basa en la no devolución. Definitivamente ese proyecto vulnera la soberanía y viola la ley de inmigración de la República Dominicana, así que sencillamente había que retirarlo. Yo en varias ocasiones había dicho que ya estaba cansado de los discursos del Presidente de la República, no fueron internacionales y aquí cada vez que tenía la oportunidad porque había que tomar medidas internas. Usted no hace con estar hablando en organismos internacionales si aquí usted permite que el contrabando y la delincuencia se manifieste en toda la frontera. Había dicho precisamente eso. Ese negocio de entradas ilegales es un negocio de los militares, es un negocio del sector empresarial y es un negocio de los propios cónsules. Si usted está dando visa en cantidad industrial, si usted permite que se vio la ley 80-20, si usted permite que los militares se hagan millonarios permitiendo la entrada ilegal de haitianos, no importa lo que usted diga, el problema no se va a resolver. Usted tiene que tomar medidas internas para romper con toda esa vagabundería y que además los organismos internacionales, ni tampoco las grandes potencias, le iban a hacer caso al gobierno. ¿Por qué? Porque esos organismos y esos países tienen su sistema de inteligencia y saben que el gobierno, el propio gobierno es culpable por inacción de todo eso. Entonces, por ejemplo, esto que pasó, ya es un ejemplo tangible y hay que felicitar al gobierno de lo que hay que hacer. Y que quede claro que esa no es la única red que hay. No. Ese tipo de negocio. No son piezas. Y que además no son esos dueños del negocio. No. Tienen que seguir profundizando para meter preso al verdadero dueño o a los verdaderos dueños de esa mafia. Así es. Y que esa no es la única. Cuando desmanteles eso, ustedes verán como el problema de la migración ilegal se va a resolver. Y ustedes verán como no habrá necesidad de estar enviando proyectos que son violatorios de la constitución. Y que además, cuando el gobierno se dé a respetar por las acciones, ustedes verán como esos organismos internacionales, entonces les van a hacer caso al presidente y van a ir a intervenir a Haití. Pero no pueden ir a intervenir a Haití si aquí, si aquí es un desorden la frontera. Así mismo es. Señores, vamos a una pausa y retornamos con más información para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!